Quiero contarles a todos los tolimenses la situación que vivimos los habitantes del municipio de Olor frente a esta situación del tema del transporte escolar. Tenemos cuatro instituciones educativas, en este momento hay tres instituciones educativas que han entrado en paro donde chigen de que se les pueda contratar y se les pueda suministrar el tema del transporte escolar a los niños y a las niñas para ir al colegio. Eso es un tema, una problemática bastante difícil porque realmente es bueno darle a conocer a la comunidad del municipio de Olor y los recursos que llegaron para educación, que fueron 108 millones de este año y teníamos un saldo el año anterior, lo sumamos y aportamos los recursos propios del municipio e hicimos un contrato por cerca de 257 millones de pesos. Nosotros lo pudimos garantizar desde el día 28 de febrero hasta el día 26 de agosto. Realmente hoy no, el municipio de Olor no tiene ni un peso, pero venimos haciendo la gestión con el señor gobernador del departamento de Tolima para que le garantice el servicio y estamos en el trámite administrativo de poder firmar un convenio por 100 millones de pesos para poder garantizar el servicio de transporte escolar a los niños y a las niñas de las cuatro instituciones educativas del municipio de Olor, Tolima. ¿Cuándo estaría superada esta problemática? Pues nosotros aspiramos de que esta problemática se supere lo antes posible. Todo dependemos del momento en que se pueda firmar el convenio con la gobernación de Tolima y así nosotros proceder a realizar la contratación y poder escoger la empresa que va a prestar el servicio a los niños y niñas de las instituciones educativas en nuestro municipio. Yo aspiro que en el lapso de 20 días podamos estarle prestando el servicio. Pues obviamente si esta misma semana podemos firmar el convenio, pero si el convenio se demora más, pues así mismo nos vamos a demorar en poder empezar a prestar el servicio de transporte escolar en Dolores Tolima.